Tenemos que hablar de Rápidos y Furiosos 10 Y es que no es mala, es malísima, de hecho es una verdadera mierda Y es que esta franquicia ya se convirtió en un chiste muy largo que ya dejó de ser gracioso Pero primero tenemos que regresar a 2011 Específicamente a Rápidos y Furiosos 5 Mejor conocida como Sin Control Sí, aquella película en la que jalan dos bóvedas por Río de Janeiro Venciendo al infame villano Hernán Reyes Y con una historia sacada de la manga al mejor estilo de todas las películas de Rápidos y Furiosos Nos encontramos con Dante Interpretado por Jason Momoa Quien fue testigo de todo Y ha pasado los últimos 12 años ideando un plan para hacer que Dom pague el precio más alto Perder a su familia Y hablando de Jason Momoa Habrá a quien le encante su actuación Pero nos regala una de sus peores actuaciones Algo así como una versión queer del mítico Joker de Headlayer Lamentable, eh? Usualmente no esperamos nada de estas películas De hecho sabemos que viven del fanservice Que inclusive están hechas en algo así como una línea de producción Llevamos más de 10 películas viendo la misma historia Y entendemos que la misma franquicia se dejó de tomar en serio a sí misma hace años Pero después de pasar más de 2 horas llenas de una película malísima Ridícula Y eso que esta vez nadie fue al espacio ¿Qué? ¿Qué? Con un exceso de comedia Un uso excesivo de gráficos generados por computadora Que ya ni siquiera se toman la molestia de evitar que se vean falsos Simplemente queda decir No se lo hagan Esperen a que llegue a la plataforma de streaming adecuada No vale su tiempo De esas 2 horas 21 minutos Bien podrías cortarle unos 40 minutos de película Y no pasaría nada Pero y si tú eres fan Ve y disfrútala De hecho la mejor noticia para ti Es que faltan 2 películas para saber En qué culmina toda esta historia La cual está completamente lejos De aquella mítica película de 2001 Que nos enseñó la importancia de la familia Así que esta vez yo le voy a dar una manita abajo Porque pocas veces me han dado tantas ganas De salirme de una sala de cine Pero si tú la estás esperando O la quieres ver Cuéntanos qué te parece Mi nombre es Peter Esto es Súbela y Lugar Y esto es todo por hoy Adiós Subtitulado por Jnkoil